Dios le bendiga a todos, Dios le bendiga en el día de hoy, gracias por estar con nosotros en este corte. Señores, hoy fue que me di cuenta de un suceso que pasó en el 15 de Asua, es decir, en la cárcel. Un preso le quitaron la vida a donde se trajo a uno de los cuerpos catrense de la Policía Nacional. Ahora, yo pregunto, ¿cómo pudo llegar esa alma a la mano de un preso? O sea, esa es la pregunta que yo me hago, ¿cómo pudo llegar esa alma a la mano de un preso? Señores, la cárcel del 15 de Asua era cárcel más peligrosa de todo el país. Una cárcel que fue preparada para 83 y pico de presos y tiene, creo que creo que 100 o 200 y pico de presos. Es una cárcel pequeña. O sea, que todo lo que pasa allí se queda ahí. Es decir, que cómo llegó esta alma a la mano de este rey, o sea, de este muchacho, al cual en el día de ayer perdió la vida. Este señor, el coronel, creo que el coronel, se está recuperando, no perdió la vida, gracias a Dios. Pero vamos a estar orando por estos presos, vamos a estar orando por los presos, amados. Yo le solto, mire, yo estoy orando a Dios. Encontrar dos o tres personas que se motiven para que no simplemente oremos por los presos, sino que también lo visitemos. La Biblia dice que oremos por los presos como que nosotros también estuviéramos con ellos. Señores, hay que orar, hay que orar en nuestra cárcel, en nuestro país están sucediendo cosas extrañas. Yo hice un video, el segundo video de ayer, de la entrada de este municipio. Ese video me salió mal, no lo voy a subir, voy a subir este. Así que yo espero que usted lo vea entero este video, que usted lo comente, le dé me gusta. Dígame si usted, dígame usted la respuesta. ¿Cómo entró esa alma para que ese privado de libertad tuviera esa alma en las manos? Así que, mis amados, esta noche, si Dios lo permite, a las 10.30, tenemos un en vivo en especial. Recuerden, señores, que si este video llega antes del mes de diciembre a los mil suscriptores, estaremos haciendo un regalo al suscriptor número mil. Así que comente, comparta, dele a me gusta para que esto se vaya lejos. Dios te bendiga, Dios te guarde, suscríbete. Nos vemos a las 10.30 de la noche. Shalom.